¡Hola! Soy Carlazos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y bienvenidos a este vídeo que me hace mucha ilusión hacer. Ya sabéis que a mí me encanta grabar a veces vídeos simples de Save File, jugar un poquito con vosotros, hablar, disfrutar un poquito del gameplay, sin guión, sin nada, sin series, simplemente mis partidas. Y bueno, pues ya conocéis a Darek, vive con Candy y bueno, estos días publicé en Twitter fotos de ellos, tal, os gustaban, los cambios que han tenido, tal, whatever. Pero este vídeo es especial porque va a ser su boda, los voy a mudar a una casa y quiero que comiencen ya a planear su familia en el nuevo barrio San Secuoya donde van a vivir. Porque la casa la tengo lista, es una casa que ahora os enseñaré, bueno, después cuando se casen. Y bueno, pero así, Darek está, pues, simplemente subiendo su habilidad de lógica porque es importante ya que él, si no lo sabéis, es, bueno, trabaja en la carrera de astronauta, pero está en el bando como de los malos y ahora es mercenario lunar. Es una, creo que es una rama que nunca, nunca he jugado, por lo que me hace especial ilusión tocarla en este, en este, pues, en esta partida y con este señor que, bueno, que luce una persona súper buena, pero bueno, fuera de los límites de nuestro planeta, que más da lo que haga, ¿no? Un poco, a mí no me importa. Bueno, so, como veis, vive en el edificio de siempre, en el piso de siempre, o sea, no ha habido ningún cambio en este aspecto, voy a guardar esto aquí. La boda la tengo planeada para mañana, está todo listo, está todo, está vemos como el vídeo ese que hice de prepararlo todo, no, 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 aquí está todo listo, menos la tarta que iremos a comprarla seguramente ahora mismo, ya que él no tiene nada que hacer, así que, efectivamente vamos a ir a comprar la, eh, la tarta nuptial, para eso vamos a ir a Tartosa, obviamente. Ah, en verdad no iba a grabar esto, eh, no lo tenía yo muy planeado, hacerlo así, pero me hacía tanta ilusión que dije, mmm, ¿por qué no? O sea, why not? Y así lo tengo para siempre, la boda de mis dos, eh, sims, que los amo con locura, como hice la otra vez. Qué bonita esta tarta, o sea, madre mía, se escucha un montón, el viento, ya no. Spoiler, oh my god, lo tengo todo listísimo, como podéis ver, eh, ¿dónde estaba al lado la tarta? Abre a las nueve, cierra a las seis, oh my god, eh, miradlo con su copita de vino, está ready para casarse mañana, hoy. Está haciendo amigis, uy, la maga, hola, pensamientos profundos, no, vamos a hablar de, preguntar por aficiones, uy, siempre me equivoco, trivialidades, conocer mejor, un ratito, mientras nos tomamos la copita. Y ya, y mañana tenemos que venir súper temprano, supongo que a comprar la tarta. Mirad, por favor, Candy, qué mona, eh, ella, bueno, como sabéis, eh, toca, toca el piano, se dedica a la música, es medio famosilla, tiene dos estrellas, diría. También produce y compone. Y, y nada, pues, eh, su nivel ahora mismo es el nivel nueve, de hecho, es prodigia, prodigio instrumental, buenísimo. ¿Qué podemos publicar en Conejito Social, no? Podemos publicar cosas. Post about First Kids, publicación de una reseña literaria. Ella es que se está leyendo los libros de ciencia espacial porque necesita aprender ciencia espacial, pero como no tiene en cohete, evidentemente, pues lo tiene que aprender a base de libros. Pero no pasa nada porque yo he preparado su nuevo barrio y tiene de todo lo que necesitan para poder socializar, subir habilidades, pasárselo bien y probar yo cosas nuevas. Y ya sabéis que sigo en ese punto, pero como veis, ahora estoy como más, eh, positivo con respecto a los Sims, a pesar de que ha habido bastantes cosas estas semanas, de decir, eh, no sé qué juego está Neo. La verdad, en plan, por favor. Vale, ahora a las nueve, así que bueno, se van a desayunar. Primero, hola. Mi amigo de vivir. También. Cariño. Vamos a recordarle que la queremos. ¿A dónde vas? Os vais a saludar, ¿verdad? Muy monos. Para comer otra vez, venga. ¿Y el plato? Monísimos. Claro. Tú, mientras necesitas hacer algo, bueno, vamos a producir. Producir tema, vamos a hacer un... Gonga Brow. Qué bonito, ¿no? En plan, se puede hacer una canción con esto. Ve. En plan. Nananana. 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 Vamos a grabar. Podemos llamarlo... El día Vamos a hacer un poco Ariada grande Before I Marry you Perfecto Y vamos a aplicarla Es perfecto Es tan bonita ¡Olé! Vamos a seguir componiendo Continuar melodía Y cuando llegue al nivel 9 de la habilidad Puede publicar las canciones que componen Hay mucho viento, ¿vale? Te va a escuchar un... No sé si se escucha Espero que no O espero que no tanto ¿Y tú? Son las 8 de la mañana Te vas a tomar café No hace falta ir tan... Se casan hoy, de hecho Se casan hoy Y se casan muy temprano Así que vamos a hacerlo rápido Es verdad Se me ha olvidado I'm so nervous Espero que salga bien Si quiero funciona un poquito ratatá Lo arreglaron Se pueden disfrutar las bodas Pero Podrían ir mucho mejor Ah, qué caras son Yo quiero una muy cara Una energía Una, vamos Oh, otras Diseño florales negros No Rosas grandes De 4 pisos Por ejemplo Por ejemplo La perfecta ¿Cómo se hace? Seleccionar como tarta ¡Holi! Pues ya está Vamos a... Tomarnos un macarrón de esos Déjame que es mi boda ¿Eh? Riquísimo Bueno Uy Derechos de autor Podemos irnos Vámonos Mira cómo se baja la playa Gua, Tartosa es preciosa ¿Eh? Una consciente Es que no suelo venir mucho Y debería Porque está bien Es un sitio tranquilo Tiene cosas que hacer No sé Oh, she's so cute Ok Pues podemos ¿Cómo iban las bodas? Reunir Tomar asiento En este Sí Oh, she's so cute La verdad es que está Funciona mucho mejor Tenemos que esperar un ratito Que esté todo el mundo Pero bueno Todos a probar Y ahora vamos Bueno, actividades No, perdón Intercambiar votos Se aman Las bodas Qué bonitas ¿Eh? Es tan bonito Y me enteró tan poco De cómo funciona este pack Nunca me acuerdo Ah No se han seleccionado Sims Pues sí que había A ver Creo que cuando le he dado Otra vez a editar Se han reseteado No pasa nada Oye You guys are so cute La que he liado para La Bueno Ay, os amo No sabéis lo que os amo Para De sacar fotos Para besito Qué bonito Qué bonito Son Ay, qué personal Llorando Las reacciones Vamos Ay, la animación Está súper bien Me encantan Las animaciones Faciales De este juego I swear to God They are perfect Perfect Oh Están Están tan contentos Y yo también ¿Cómo puedo vivir Tanto esto? ¿Cómo no puedo vivir Tanto? Uy No puedo parar De sacar fotos Lo sé, lo sé Mira cómo lanzan Ale Dios Dios Estoy tan feliz Es que esto lo pasó Me pone tan contento Hoy podéis comer Y se va a comer allí Bueno Come donde tiene la gana Señora Póngase a trabajar Primer baile El primer baile Se hace aquí De hecho Podría tocar el piano Si fuésemos listos Tocaría el piano Ella Para el control Radio Cambiar de emisora Vamos a poner Obvio Tenemos Bebitas Pedir bebida Pedir bebida La favorita Favorita Yo voy a pedir Un copazo Y ella se va a comer Ah, se va a comer Una manzana caramelizada Qué rica ¿Y por qué os venís aquí? Habla con Vanessa Venesa Trivialidades Vamos a pedirnos Un copazo Pedir bebida Pedir bebida Para Venesa ¿No quieres? Eh, no sé Hora de Leonice para los discursos Venga Dar discurso Va, un discurso O darek Bueno Que te calle Daric Que se te da Un poco mal Venga Bailar Primer baile Va a hacer Bailar Primer baile Ponía Uh Y que le gusta El baile Pues si le gusta Algo el baile Bueno Si se le quiere Poner ahí Lo que me gusta a mí Que hagan esto Con el hip hop Mira la gente Como Mira, mira, mira Apagamos Voy a apagar esto ¿Puedo apagarlo? Apagar Y Animar el kotaro con jazz Se viene Se viene Eh Eh Esta es mi boda Dale un abrazo A tu amigo ¿No? Se ha venido a tu boda Lo ven que toca el piano Vamos a bailar ¿Puedo formar grupo todos? Vamos a formar un grupazo Vamos a hacer un baile nupcial ¿Qué es un baile nupcial? Diréis Vamos a descubrirlo Me está dando Pero no me No me paguéis Dios mío Vamos a hacer un Yo no hago primeros bailes Yo hago duelos de baile Venga, eh No, no No le eches Vamos Toma Mire, mire, mire Se ríe de ti, eh Ahí, ahí Temazo, temazo Mira a los novios Cómo se lo pasan Te estás haciendo mucho pis, eh Voy a decir una cosa Toma, ahí va No hemos tenido brindis Tenemos un hueco acaso Para los brindis Mire, mire, mire Cómo bailan todos Cómo se lo pasan Uy, uy, uy Mira, mira, mira A la Julie Cómo se lo pasa Estaba vestida como de Muy boda española ¿No? Le falta el Sombrerito La palmerita esa Vale de grupo Un despacito Venga Se nos va la olla Chicos Prepararse Vamos, vamos, vamos Toma, toma Toma, toma Toma, toma Oh, Dios mío Las copas Cómo están afectando Mire, mire, mire ¿Cuándo acaba la boda? Son como 12 horas, ¿no? Dios Y este Soy yo Y no sabe bailar Mire, mire Míralo Míralo Por favor Es un graciosísimo Y con el vestidazo De novia Más 600 Ah, ya ha acabado Vamos a ir aquí Ir aquí Ir aquí Miramos Romántico Obviamente ¿Cómo no voy a utilizar esto? Estoy tan triste Pero se ve súper Qué lástima Que no esté iluminada Esta zona ¿No? Para que lo pienso El puertecito Esto es tan bonito Estoy tan sensible Pesamos tanto Es una cosa Esta relación Que tengo con estos Sí Encima es Candy Candy Es una sin Que para mí Es muy especial La verdad No sé por qué Conecto muchísimo Con ella Tenía 150 millones De fotos Son los sims Más románticos Que he tenido En mi vida Te da besitos La animación Oye Shout out Tú la persona Que es la animación Tenéis El vídeo En el canal De los mods Ahora la tira al agua En vivo Es muy larga la animación Como veis Pero vale cada segundo Ahora sí Nos vamos a casa Como veis Están durmiendo Súper felices El matrimonio Los recién casados La parejita feliz Ay Es que no os lo podéis imaginar No os lo podéis imaginar Están muertos Como veis De sueño Quiero ver Dar aviso por escrito ¿Cuándo podemos irnos Del piso? Podemos verlo Tiempo restante Contrato Un día Vale Pues mañana Yei 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 Me van a descansar El día de hoy Creo que se va a despertar Dar el primero Quiero que Well Suelte el astre Como dice el juego Como veis Hay una campaña De peros y gatos 75% de descuento Cualquier compra Por ordenador Y que podemos comprar No tenemos ni ordenador Se ha ido a trabajar Eh Qué lástima Bueno No pasa nada Las vacaciones Las tiene En cuantito Se muda A nueva casa Que va a ser mañana Hoy vamos a tener Día de relax Día de preparar Comidita Que la prepare Esto más bien Vamos a hacer Pollo con mantequilla Ah que también Trabaja él Pero mientras le de tiempo Misión Espacial Hoy hola Alcalde Dos bigotes Ya ha llegado El día Creo que Hoy es cuando Nos podemos Mudar Pero Fuera Pero de gracia Vamos a ver Tiempo interesante Contrato Siete días Pues eso Me lo puedo quitar Hoy Prohibidas las mascotas Prohibidas los pantalones Madre mía Madre mía Lo tengo todo Lo tenía todo Me acabo de dar cuenta Bueno pero no me has tenido Ningún problema Madre mía El aviso por escrito Son 500 Podemos hacer el aviso por escrito Y nos mudamos Venga Dar aveso por escrito Estoy tan contento He mudado a Candy A Dar Y a Darek A esta casa En Sansecuoya Porque Quiero ya Que formen una familia Tengo muchas ganas Literal De jugar con Bebés Bueno Luego Los he mudado A este barrio Que creo que es perfecto Para ellos Ahora mismo Y que además Tiene esta zona Este espacio De fabricación Creo que es perfecto Porque aquí justo Puede desarrollar Su habilidad De ciencia espacial Y bueno Os voy a enseñar Un poquito la casa Y terminamos el vídeo Tenemos que acondicionarlo Un poco a lo que sé Yo espero De momento Bueno pues Este Simlisi Y como veis Tiene un piano Perfecto para Candy Tiene aquí un salón Es bastante Ya más tradicional La casa La verdad Es una casa Pues muy familiar Seguramente Le haga retoques Y la modernizo Un poquito Pero esto Es lo que vamos a tener Esta habitación Está vacía Evidentemente Porque no tenemos Todavía Niños Pero aquí Esta habitación Está preparada Para nuestro Primer bebé Que van a hacer Pues bueno No van a hacer Lo Lo queremos Bueno pues Está planeado Para ya mismo Prácticamente Y bueno Evidentemente Tenemos un patio Donde tenemos Una barbacoa Tenemos este espacio Chill out Y tenemos este jacuzzi Evidentemente La casa De modificado No había esto No estaba el jacuzzi Y aquí había Una cosa para niños Pero esto Lo voy a cambiar Porque voy a ponerlo De cuando crezcan El kit de minicampista Que creo que es un espacio Ideal Es un espacio Perfecto Y nada Ya está Con eso Quiero despedir Este vídeo Vamos a formalizar El La mudanza Con este beso Así que bonus Me lo he pasado Muy bien Este vídeo Espero que vosotros También La verdad Y Y bueno Eso Si os ha gustado Podéis darle like Podéis suscribiros al canal Y activar la campanita De notificaciones Y Y Y nada Contadme lo que opináis En los comentarios Que tal van vuestros Save files Si esto es algo Que soléis hacer vosotros Si Tenéis si quiero Bueno Contadme un poquito Todo eso Y nada Que muchas gracias Por haberme acompañado hoy Y nos vemos en el siguiente Adiós ¿Qué es lo que nos vemos en el siguiente